Bueno, arrancó la lluvia en el día de mi cumpleaños, miren, es lluvia, esperemos que pare. Rosa Mil, con mis amigas Hilda y Belu, no la filmo porque dicen no, no, no. Acá, champagne, cheesecake de Oreo, miércoles 21 de febrero del 2018. No digo la hora, ¿sabes por qué no? Porque te sacan la carta natal y todo, es como re privada la hora de nacimiento, así que no la digo.